Hola gente, generalmente bienvenidos. Estoy en el restaurante Pasale Don Trini. La señora Celia. Hoy aprendí a hacer Huercot y Sanzada Verde. En el Macípico de San Joaquín. Entonces, ahorita ya estamos enjuagando la carne. La vamos a poner a cocer. Vamos a poner en esta cacerolita nada más la mitad, Alex. Y la otra mitad la ponemos en otra. ¿Y de qué origen es esta carne? Es local. Los animales, hay gente que cría animales o las granjas, acercan a los productores de carne. Aquí mismo en el rastro los sacrifican y ya vienen a dejar en la parte del municipio a surtir a las carnicerías locales. Tenemos carne fresca totalmente. Nada más vamos a tapar la carne hacia donde está aquí. No más agua. Porque entonces la coceríamos de más. Vamos a agregar, para cocer la carne, sal, ajo y cebolla. Y la vamos a poner a cocer. Ya que esté suavecita, la vamos a empezar a dorar. Esa es otra de las características de nuestra carne de cerdo en salsa, que la dejamos completamente dorada. Ajá. Y los tomates muy, muy asados. Ahorita están ahí. Los vamos a asar un poquito más para que quede como un color no verde, sino como cafecito, como ámbar, que le da la textura del asado. A ver. Vamos a empezar a licuar. Nada más le vamos a poner un jitomate. No más. Uno. Y todos los demás lo ponemos los tomates. Vamos a escoger los que están más quemaditos. Ahora me ayudas con un poquito con la sal. Vamos a poner como un puñito. Lleva un poquito de cominos. ¿Así? Ajá. Porque también es otro como un plus. Vamos a poner un poquito de estos para que pique poquito. Yo, en lo personal, le pongo un poquito de orégano molido, del seco. Y ya después con este, ya vamos a espolvorear más, pero un poquitito nada más molido, ¿vale? Y vamos a poner estos. Y ya vamos a poner un poquito de agua para licuarlo. Ahora vamos a picar los nopales. Y los vamos a picar. Aquí pueden ir muy pequeñitos o pueden ir un poquito en cuadritos o pueden ir como en julianas. Pero lo vamos a hacer en cuadros más pequeñitos. Ahí está. Lo vamos a poner a cocer. Le vamos a poner un poquito de sal. También podemos poner un poco de cebolla y un poco de ajo a los nopales también. Ajá. Esta carne ya casi está cocida. Fue muy rápido. Está, 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 nosotros le llamamos como tiernita porque se coce muy rápido. Y ahorita ya ves que pusimos como al nivel del agua. Entonces, ahorita ya se está terminando de cocer. Se está terminando también el agua. Vamos a que se absorba toda el agua. Y entonces ya la vamos a empezar a dorar. Vamos a incorporar el aceite. ¿Ok? Ya que esté dorada, le quito el exceso de aceite. Nada más o podemos usar manteca o aceite. Cualquiera de las dos cosas. Lo tradicional de la gente, de nuestra gente de antes, manteca, no aceite. Ok. Aquí vamos a vaciar el exceso de grasita. Listo. Dejamos un poquito de grasa y así queda más o menos. ¿Ya vio? Ajá. Como ya quedó. Ahí está ya la costillita de cerdo y así doradita, doradita para ya empezarlo a guisar. Ahora vamos a agregar la salsa. Si quiere, le vamos meneando. Y ahí lo vamos a dejar que se sazone. Yo hago los nopales para ya después los incorporamos al guisado. Vamos a dejar ahorita que se sazone, que se termine de sazonar y ya para emplatarlo, para servirlo. Y ya me ayuda a ponerle el toque final. Vamos a hacer esto. Normalmente hacemos esto. Hay gente que lo escoge. A mí yo lo hago así directo. Lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer ahí. Lo deshacemos ahí una carne. Ya está esto, eh. Ahorita ya nada más vamos a emplatar y ya. ¿Está listo? Ya terminamos. Servimos un poquito de la carne de cerdo y un poquito de nopales. ¿Lo vamos a servir aquí? Ahora sí. Añcarle el diente padrino. El de baby. Me encantó. Bien sazonadito, picocito, jugosidad, frescura.